Y Sebastián, a vos te quiero agradecer también por esta comunicación, siempre fuiste una mente brillante, y la verdad que me da muchísimo orgullo que haya salido en mi programa, y nada, me da mucho orgullo, si sigo hablando me voy a emocionar, pero te felicito, Seba, te felicito de todo corazón. En lugares similares, yo tengo que mandarle un saludo grande, obviamente a mi familia, a todo el Colegio de Mahús, que deben estar como locos mirándote, como siempre, y ahora que sabían que salía yo, y a todos los médicos del Pirovano, incluido tu hermano, que era mi instructor de residentes, y en el Argerich, yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo acá, a cada momento digo que soy un médico argentino, los neoyorquinos son muy agradecidos, además de muy valientes, muy agradecidos de las cosas que uno viene a ayudar, yo vengo acá con un montón de experiencia a darle una mano, pero había residentes que eran de dermatología o de ginecología, y estaban ayudando. Estaban ayudando todos, están todos, acá también está pasando lo mismo. Gracias Sebas, gracias Jerry, gracias, gracias, gracias a los dos, Gerardo de Miami, de Prima Pasta, Sebastián Bourgeois desde adentro.